¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de hecho, nada más pasé las cosas Y ahí tengo un desmadre todavía Pasé las cosas y ni siquiera las acomodé Mira, aquí tengo un yogurt que me acabo de chingar O sea, ni siquiera he acomodado aquí Porque en realidad tengo un desmadre Tengo... No he acomodado, muchas cosas Entonces, pues bueno Ahorita les voy a dar... Ahorita que arregle ya les doy un tour por el cero Cómo va a quedar y todo, ¿no? Dejen, aguántenme lo que recojo Otra cosa es que... Miren Parezco pinche Chewbacca, banda Bien cabrón Me tengo que ir a cortar el pelo Ahorita me lo voy a ir a cortar Y... Regreso a limpiar ¿Qué más tengo que hacer? Pues nada más, ahorita voy a este... Ah, y hoy llega Pedro Campos Hoy llega Pedro Campos Llega por ahí de las... Me dijo que 5 de la tarde más o menos Entonces... Ando buen tiempo todavía Ahorita... Hoy voy a hacer esas cosas, banda Bienvenidos al vlog Ojalá lo disfruten Ojalá se la pasen chingón Mmm... Y pues nada Déjenme, sigo recogiendo Tengo un desmadre muy feo Y no es cool tener desmadre muy feo Entonces, bueno Bienvenidos Nos vemos un rato más Y ahorita les muestro cómo quedó el setup Que... Que bueno Creo que está mejor este cuarto Ya este cuarto va a ser el cuarto de... Del... Del chido Del chido, que mamás Y ahorita nos vemos Ya nada más Pues acabo de salir de cortar mi pelo Ya este... Ya me lo pimpié Ay, ya se los juro que descanso No, mamá me siento bien cabrón Me cae de madre Porque ahorita me acaban de pedir Este... Indicaciones Y la supe dar Ah, güey Es otro pedo Pues un vato en una camioneta Me preguntó algo Y yo supe como buen ciudadano De aquí ya no soy tan pendejo Como hace un año, eh Pero bueno Entonces, damos un rato Ya regresé Ya me corté el pelo Ay, la madre Estoy bien cansado Me puse a recoger la casa Pero bueno Ya casi quedé el setup Ya casi Excepto por esas cosas Que tengo ahí Los cables Pero miren Este... Y bueno Esas cosas que tengo que quitarlas Que no son mías Y este... Ay, la madre Ando bien cansado Ya me corté el pelo Son las 3.53 Se supone que ya Debería estar bañado Porque... Ah, pero ya como las 5.30 Entonces no hay pelo Pero como me voy a ir al metro Siempre tengo que echar ganas Me tengo que apurar Madre... Pues ahorita nos vemos, señores Voy a apurarme Voy a dar un baño Este... Ando bien pinche cansado Miren el pinche cabello de atrás Esto lo odio, banda Lo odio Como no tienen una idea La última vez Que hice mi setup aquí Acomodé los cables De forma que neta Que no se veían O sea, bien chingón Pero después Tuve que estarlos quitando Porque tengo que estar Cambiando cables ¿Sabes? Por ejemplo La capturadora Este... Cable de Ethernet Etcétera, ¿no? Y dije No, voy a dejar la chingada Y ahorita los voy a dejar así Yo no los voy a acomodar Aunque me gustó Ya saben qué En esta parte de aquí El escritorio De poner como que algo Algún PVC a la mitad Pintado Y tratar de pegarlo De ahí de una forma Para que todos los cables Caigan ahí Por esa guía vayan Y nada más bajan Donde tengan que bajar Eso creo que sería más chido Pues no sé Miren qué bonito desmadre tengo Ah, y de este lado Bueno, disculpen que tengo Mi player aquí Y tengo unos agamates Antes que voy a poner Y bueno Y unas galletas de la suerte Porque yo comí sushi Y pues aquí quedó señores Está de este lado El Xbox One Lo tuve que poner Abajo del monitor Para decir Alfalto ¿Cómo pones el Xbox One? Mejor Cómprate un carrito De salchipapas Pero bueno Lo puse ahí Porque la neta Este espacio Me gusta de que quede libre Digo, ahorita no está libre Tengo un desmadre Pero me gusta de que quede libre Por aquí trabajo con mi MacBook Este es mi trabajo Mi espacio trabajo con mi MacBook Este, aquí luego tengo el iPad y todo Me gusta que esto quede para la PC Este, para lo que es el Xbox Y todo eso Entonces Me voy a apurar banda Nos vamos a un ratito Ya sé que ando bien sudado Y todo lleno de pelos Pero Así los quiero Ahorita nos vemos ¿Qué onda banda? Pues ya estoy listo Ya terminé de bañarme Todo el pedo Yo voy por el Pedro Que se supone que llegaba A las cuatro y media Que ya son cuatro y media Pero pues en lo que pasa Migración Y todo ese desmadre Y la chingada Aparte la pasada Que viendo el culo Yo lo estuve esperando Como dos horas Entonces A ver si chingue Me tiene que esperar Veinte minutos Entonces bueno Ahorita nos vemos banda Voy para allá Pinche barro maldito Y damos un reto más A ver qué onda Bye ¿Qué onda banda? Pues seguimos el vlog Seguimos el vlog del día Terminando el stream Hizo un platicando Con la banda Con Pedro La marcha de Zacatecas Y como debe de ser En cada stream Este No sé al menos a mí En mi escuela En la primaria Cuando terminamos De hacer honores A la bandera Nos mandaban este En Con la marcha de Zacatecas Y como que Jóvenes En órdenes En salones Por favor Están niños De su pinche madre Una empuje Y la madre Así como que Yo en cada stream Cuando terminamos Se las pongo Para que se vayan tranquilitos Todos y no se vayan empujando En el chat No madre Pero bueno Este Hicimos stream Lo del Pedro ¿Qué tal? Estamos ya gente Aquí estamos A huevo Ya comimos tacos Ah ya comimos tacos Una vez porque ustedes Lo pidieron Ya comimos tacos De Pedro No No quería yo No Pero tuve que hacer Con mis suscriptores De hecho Nos comía así Con Que vomitar Sobre todo Cabrón Si estaba mordiendo El plato Y todo Está cabrón Bueno ya estamos aquí gente Gracias por recibirme A la falta Y vamos a pasar Unos cuantos días Aquí a vacilar A ver que ¿Qué tal nos va? Ok Así que un saludo Para todos Ya voy a terminar El stream Porque Ya tiene un rato La marcha de Zacatecas Entonces ya hay que Ya hay que terminarlo Toda la bandera Se vayan en orden Y bueno Vamos a estar Este Pues el Pedro Va a estar aquí unos días Lo van a estar viendo Ahorita en los vlogs Y todo eso Porque van a andar Por acá Y pues mañana A ver que onda A ver que hacemos Bueno ahorita un rato Más les blogueo Para Para contarles Algunas cosas Y ahorita nos vemos Un rato Bye Ahí está ¿Qué pedo anda? Nada más para terminar El vlog de hoy No lo puedo terminar bien Porque Porque está cabrón La cabrona del pedo Estoy jugando LOL Ahí está el Pedro al lado De hecho esta vez Nada más una partidita Para antes de dormir Y me van ganando Muy feo Pero yo creo que Si podemos remontar La partida chido Y bueno pues vamos a Mañana vamos ¿Quieres ir al centro o algo? Si Seguramente vamos para el centro Mañana vamos a ir al centro Vamos a estar por allá Igual les grabo algo Y ya estoy Yo me voy a estar Hasta la madre De bella sarta Siempre voy para allá Pero bueno Más de uno me va a estar Me voy a estar al paso mejor Porque soy yo cabrón No cabrón Es que digo algo Es que digo algo Va a ser peñas artes Más otra arte más Puta madre Mierdas artes Mierdas artes Igual chicas que vamos a ir A ver qué pedo Y pues ahí nos vemos Mañana a ver qué onda ¿Qué me les voy a platicar? No pues nada más No sé si les voy a comentar Algo más Un video de hoy De stream Un video de uno No Un video que venga Alguna serie pendiente No Ah pues subí este hoy Minecraft Serie de mods Igual si quieren Chequenla Para que vean qué pedo Este Yo creo que mañana Mañana nada más va a haber vlog Yo no creo que vaya a haber gameplay Porque si no hay mucho tiempo No me doy la última chance de grabar Pero A ver qué pedo Entonces bueno Todo finche despistado Me despido ¿Y esto lo subes mañana? Esto lo subo mañana Sí Ok Entonces no se pierden Nos cayó la ley Nos cayó la ley Hermanos coño No se pierdan el miércoles de Hearthstone Mañana el miércoles de Hearthstone Hearthstone No mierda Güey me dejó vivir el vato Güey neta Me puede haber hecho mierda Ok en este momento Que ustedes están viendo el videoblog Quiere decir que el día de hoy Están viendo el videoblog Ah miércoles de Hearthstone Esperemos que todos los tiempos salgan bien Si me pongo a jugar con tu turno Lo vamos a hacer Y bueno Nada más para que 2-5 van ganando Y le falta alguien echado hasta atrás De ya cubierto Si bueno Estoy agarrando bien Venamos Adiós Adiós Adiós